Hola, hola. Continuamos nuevamente con un análisis profundo estadístico utilizando en esta ocasión R. La idea de este vídeo y de estos siguientes vídeos es mostrarles cómo realizar un análisis exploratorio de datos, así como un análisis confirmatorio de este conjunto de datos que vamos a utilizar. Para ello vamos a utilizar R. Por tanto, este vídeo será sobre análisis exploratorio utilizando código de R para que nos ayude en el transcurso de nuestras tareas. ¿Qué vamos a tocar en el día de hoy? Pues vamos a hablar sobre cómo seleccionar columnas, cómo eliminar columnas, cómo eliminar valores faltantes o valores nulos, cómo crear un resumen de nuestra información. Igualmente vamos a crear tablas de contingencia o tablas cruzadas y vamos a crear subconjuntos de nuestros datos a partir de ciertas condiciones o filtros que nosotros mismos creamos. Igualmente vamos a hablar sobre lo que es ingeniería de datos o ingeniería de características, de variables, cómo crear nuevas variables a partir de información que nosotros tenemos. En futuros vídeos hablaremos sobre nuevas variables, histogramas, boxplot, radares, así como es el análisis visual de datos. Y para finalizar vamos a hablar sobre análisis confirmatorio de datos. ¿Qué es el análisis confirmatorio de datos? ¿Qué podemos hacer? Y entre algunas cosas hablaremos sobre el t-test para una muestra, o es decir, prueba de hipótesis para una muestra, así como prueba de hipótesis para comparación de grupos o muestras independientes. ¿Qué es el ANOVA y cómo aplicarlo utilizando R? Todo esto y más veremos en esta serie de vídeos y episodios que vamos a hablar. Comencemos con nuestra opción número 1. Primeramente quiero recordarles que esta información o este conjunto de datos ya lo he trabajado en Python, es decir, que hemos hablado. Es decir, ya he discutido este conjunto de datos utilizando Python para análisis estadístico igualmente. Entonces, primero, ¿qué vamos a utilizar para esta información? Vamos a utilizar diferentes bibliotecas. Para ello necesito, por supuesto, que instalen. Una biblioteca que no les puede faltar, o entre algunas de las que no les puede faltar, es DeepLayer. DeepLayer forma parte del mundo diverse que agrupa, entre algunas otras, DeepLayer, Tider, GigiPlot. Igualmente, si ustedes quieren mostrar una tabla muy bonita a la hora de impresión, van a utilizar Xtable. Y StringR, la detección de cadenas, como veremos. Por supuesto, para análisis visual, no puede faltar DeepLot2, una biblioteca que nos permite crear gráficos muy interesantes. Ya hemos discutido en miles anteriores, donde les dejo un enlace en la descripción, por supuesto. Entonces, vamos a ver. Vamos a utilizar cada una de estas bibliotecas para nuestra información. Tengo entonces mi conjunto, que se llama FastFood, para que vamos a hablar sobre comida rápida en diferentes restaurantes, y vamos a hacer comparativas. Entonces, vamos a guardar toda esta información fácil. Este va a ser nuestro DataFrame, nuestro conjunto datos que vamos a utilizar. Como pueden observar acá, todo nuestro conjunto datos que vamos a utilizar será de 515 observaciones con 18 columnas. Entonces, hay muchísimas columnas, hay muchísimas observaciones que vamos a tratar de utilizar y eliminar en dado caso. ¿Qué es el exploratorio? ¿Qué es el análisis exploratorio de datos? El análisis exploratorio de datos es utilizar nuestra información para encontrar características importantes o también para resumir nuestra información. Esa es el análisis exploratorio de datos, donde entre algunas herramientas que utilizamos es análisis visual. ¿Qué más podemos hacer o qué características más impliquen análisis exploratorio de datos? Pues encontrar alguna información valiosa entre la interacción de nuestros datos. Igualmente, el resumen del contenido de nuestra información también nos puede ser mucho. Una media, una mediana, puede hablar mucho sobre nuestro conjunto de datos. Y entonces, esto nos permite interactuar o encontrar manera rápida y describir nuestra información. Para eso es cómo vamos a utilizar el análisis exploratorio de datos, donde el análisis exploratorio de datos es una herramienta muy poderosa para describir nuestra información o para terceros, si queremos presentar la información a terceros de una manera resumida. Igualmente, para futuras investigaciones o desarrollo de nuestros proyectos, el análisis exploratorio de datos nos servirá para entender qué variables son las más importantes si queremos, por ejemplo, predecir información. Si queremos comparar, sea con el análisis confirmatorio de datos, primeramente lo que debemos de hacer es el EDA o el Exploratory Data Analysis. Esta información entonces es food consisting de ocho columnas, donde aquí podemos observar entre algunas de ellas que tenemos un nombre en un restaurante, un artículo, en este caso una comida, que se vende calorías, calorías, grasas, total de grasas, grasas saturadas, trans, colesterol, sodio, azúcar, fibra, proteínas, calcio, en cada uno de esos productos. Y si el producto es ensalada o no. Entonces, como podemos observar, tenemos información valiosa que podemos comparar entre los diferentes restaurantes, diferentes contenidos de cada uno de estos productos. Y, vamos a observar, podemos tratar de encontrar información valiosa y poder comparar. Entonces, con Glimps, lo que podemos hacer con Glimps es simplemente observar qué tipo de datos estamos trabajando. Aquí, por ejemplo, tenemos que la variable salad son cadenas o caracteres, los mismos restaurantes. Y todo lo demás tenemos como, bueno, el producto, por supuesto, también está como cadena. Y los demás son enteros, ¿verdad? No hay ninguno que tenga valores decimales, que no aparece aquí float o double, ¿verdad? Ah, por supuesto, aquí hay uno que aparece double. Vamos a observarlo. Tiene valores decimales. Así como puedo obtener con qué tipo de datos estoy trabajando. También, y si pueden observar, aquí hay una columna que se llama X, que me serviría como referencia, pero ya también tengo mi índice aquí, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es eliminar esta columna X, que no la necesito, que me puede servir como referencia, como les digo. Entonces, ¿cómo se eliminan columnas en R? Simplemente colocando el nombre del data frame que yo necesito, los colchetes. Aquí es para la observación. Vamos a incluir una observación, esto se deja vacío. Negativo 1. ¿Por qué negativo 1? Es la primera columna. Si yo quisiera eliminar la columna número 10, pues escribirla número 10. Negativo es para decir que quiero que me elimine. Igualmente, la vamos a volver a guardar en el mismo data frame que se llama DASFOOT. De otra manera, pues pueden observar aquí, puedo escribirle como un vector negativo C1. ¿Por qué puedo escribirlo de esa manera? Porque si era, por ejemplo, eliminar más de una columna 2, la columna 5, la columna 7, y así es así, separado por comas. En este caso, como solamente es una columna, le coloco negativo C entre paréntesis 1. De otra manera, hay que decirle cuál de las columnas o cuál de los nombres se llama DASFOOT, y el nombre que se llama X en este caso. Vamos a eliminarlo. Esto, por supuesto, es mucho más largo, pero también se puede realizar. Y entonces vamos a eliminar esta columna. Si eliminamos esta columna, entonces ya no nos aparecerá la columna llamada X. Ok. Tenemos entonces, algo muy importante primero es entender nuestros datos mediante un resumen. R consta de la función SUMMARY para describir todas las columnas. Entre algunas cosas, nos indicará valores mínimos, máximos, mediana, media y cuartiles. Y, por supuesto, si la columna es CARACTER, no vamos a poder realizar eso, pero nos va a indicar, por ejemplo, su longitud, el tipo de variable con que estamos trabajando, CARACTER, por supuesto. Y también, si observan, hay algunas variables que tienen valores nulos, valores faltantes. En este caso, como podemos observar, estas calorías, calorías grasas, colesterol, no lo tienen, pero fibra sí tiene 12 valores nulos, calcio, 210, proteínas tiene 1 y asociadamente. Entonces, esto nos permite, entonces, entender de manera rápida, describir nuestros datos. Aquí pueden entender, por ejemplo, que las calorías promedio en todos esos productos, es alrededor de 531, vamos a observar acá, y la mediana es 490. Son valores cercanos, por tanto, podemos entender un poco la distribución de estos datos, que ronda entre 20 a 2430, un producto, por supuesto, con muchísimas calorías. Pero puede ser que sea, estamos hablando de un combo, o una sola hamburguesa que tenga triple carne, por ejemplo. Vamos a empezar a ver acá. Y entonces, esto me permite entender un poco la distribución. Si esto, recuerden, si la mediana y la media tienen una separación muy grande, la distribución, pues no se asemeja nada a una distribución normal. Y aquí, por ejemplo, hablemos, por ejemplo, azúcar, ¿verdad? Valores bajos de azúcar, por supuesto. Mediana, valores cercanos, y valores que rondan entre 0 hasta 87, ¿verdad? Posiblemente este sea un producto, que no sea una hamburguesa, o un emparedado donde tenga mucho azúcar, o no, que sea una bebida, por ejemplo. Entonces, vamos a observar. Ahora bien, ¿cómo puedo filtrar información solamente numérica? Entonces, le digo a AR. Ok, me va a filtrar, porque yo solamente quiero observarle valores numéricos. Entonces, aquí vean bien. Filter es una función que me permite obtener solamente las columnas, ok, información numérica. En este caso, porque me estoy colocando isNumeric, entonces me dice, ¿qué tiene de dónde? De FastFoot, ni DataFrame, todos aquellos que sean numéricos, variables numéricas. Entonces, esto al final, lo único que va a hacer es, y con la información numérica. Entonces, Summary va a crear el resumen sobre la información numérica solamente. Y yo lo ponemos para acá. Entonces, vean bien ahora. Ok, esto es simplemente para indicarles que ya nos aparece la variable equilibrada. Ahora bien, ¿qué más puedo observar? Si yo no quiero solamente ver, mediante Summary, los valores faltantes, yo también puedo utilizar y contar los valores faltantes de esta forma. Esa es una de muchas cosas. Entonces, les explico. Primero, llamo a mi DataFrame, que se llama FastFoot, y aquí estoy creando una función. Simplemente que me diga, si el elemento, lo que está aquí, la función isNut, lo que hace es determinar, si es cierto o es falso, que un valor es nulo. Por ejemplo, puede ser que sea la primera observación en la primera columna, y entonces, esto es un valor nulo, no hay información ahí, va a retornar un true o un falso, un verdadero o un falso. Luego, vamos a sumar. ¿Cómo va a sumar un solo valor? Bueno, porque esto lo va a ir haciendo mediante todas las observaciones. Mediante todas las observaciones, al final, eso es lo que significaría que en este caso, una a una. Pero lo que va a sumar. Entonces, si en este caso, aquí se representa la columna, aquí nos daría una lista de observaciones, diría true, true, false, falso, como sea que la información nos esté dando, y luego sumaría. ¿Qué suma? Bueno, suma, si es true, lo toma como un 1, si es false, lo toma como un 0. Entonces, suma todos los valores. True significaría todos los que son falso. Son valores faltantes, 0 los que no son faltantes. Es decir, el final que representa. Esto sería una suma de valores faltantes, observaciones faltantes. Entonces, ¿para qué sirve iría esta función la API? Bueno, la API lo que trata de hacer es que, de este data frame, de fast food, va a ir haciéndolo columna con columna. Eso significa la L. La L es que va a dividirme fast food en las diferentes listas de columnas que hay. Por ejemplo, restaurante, me pregunta, ok, cuénteme cuántos valores nulos tiene esta columna. Y entonces viene aquí y hace la suma. No hay ninguno. No hay ninguno para cada una de estas. Pero viene aquí y dice, fiber, la fibra. Entonces viene y encontró 12 diferentes observaciones de la columna. Habían valores faltantes. Es lo que hace esto. Observar que lo he hecho. Ok. Ahora bien, eso fue para variables numéricas. O columnas con valores numéricos. Bueno, ahora bien, ¿cómo lo puedo hacer con variables categóricas? ¿Qué puedo hacer con variables categóricas? Bueno, algunas cosas pueden ser una tabulación cruzada o un cross table o una tabla de contingencia, sucesivamente. O sea, aquí tenemos salad, por ejemplo. Salad nos estaba indicando other, other, other. Y entonces descubrí que si hacía una tabla con salad, me indicaba 515 observaciones. Si recuerdan, salad no tenía otro valor más que esto. Esto significa entonces que salad solamente tiene una representación que es other. Y al final, pues, no va a tener ninguna variación. Ahora bien, también puedo hacer lo mismo que hice antes, seleccionando valores numéricos. Ahora, con filter, también puedo decirle, solamente seleccioname aquí a los columnas que son un carácter. Como era salad. El mismo análisis. Fast food, el data frame. Con un conjunto de datos que estoy trabajando. Character. Ah, entonces va a filtrar solamente aquellas columnas. Voy a ingresarlo aquí para que podamos observar el resultado de esto. Solamente me va a seleccionar aquellas columnas que son tipo filtro. Con filtro, que son carácter. Y lo que puedo observar, solamente hay tres columnas. Lo que puedo observar es que aquí hay tres columnas. Restaurante, item y salad. Exacto. Eso es lo que hace filter, ¿verdad? Filter me va a retornar todas aquellas columnas que cumplen esta condición. Entonces, luego de eso, que es enorme, va a crear una tabla. Una tabla, sí, pero recuerden que va a ser por cada una de las variables. Para eso es la apply. Ah, ok. Para cada una de las columnas se va a crear entonces diferentes. Voy a observar aquí. Restaurante, me dice. Hay 55 restaurantes Arby's, 70 Burger King. Ojo, a ver, cuando digo 55 y 70 es, estamos hablando de los. Por ejemplo, 70 productos que venden Burger King. Y eso es, obviamente, 115 de Tacoma. Item, pueden observar aquí que solamente hay un nombre para este tipo de producto. Solamente hay una en una solamente. Entonces, pueden observar que no hay ningún producto que se repita. Son productos totalmente diferentes. Es decir, que un producto que estaba, por ejemplo, en McDonald's, no está en Burger King o en Arby's, eso es, obviamente. Muy importante, ¿verdad? Que el producto es único. Y salad, 515 veces. Eso es un único valor. Entonces, significa que. Muy importante ver que el producto, el item vendido. No se repite. No podemos crear categorías para ellos. Entonces, vamos a tener que hacer algo sobre ello, ¿verdad? Vamos a verlo a continuación. Entonces, de la misma manera que yo, una tabla gen. Para muchísimas columnas al mismo tiempo, también lo podemos hacer individual, por supuesto. Y simplemente damos Table, Return. Y entonces, pueden observar que aquí, lo que hay en farmacia que teníamos. Y ese producto de Taco Bell, 27 de Chick-fil-A and Dairy, 42 de Queen, 57 de McDonald's, y así sucesivamente. Y, lo que les decía al inicio, de cómo imprimir una tabla muy bonita, ¿verdad? Bueno, en este caso, se puede observar aquí en el micro notebook, mucho mejor. Comparen esta tabla que está aquí con esta otra, pues, mucho mejor, ¿verdad? Lo mismo en algún otro formato. Si ustedes quieren imprimir la información, como hacer ArcMightDown, PDF, como quieran. Esa es una mejor manera de visualizar información en tabla. Recuerden que hay que saber, esta es la mejor, para imprimir la información. Entonces, aquí puedo hacer una lista, ¿verdad? Voy a observar la tabla, la misma información anterior, 53 productos de Sonic y asociadamente. Ahora bien, ¿qué más resúmenes puedo crear? Bueno, yo puedo crear más resúmenes de mi información. Por ejemplo, si estamos hablando de restaurantes, entonces puedo hacer un resumen basado en restaurantes. Y hicimos un resumen general sobre las diferentes variables que teníamos. Calorías, calorías, grasas, colesterol, fibra y todo lo demás. Pero, ¿qué pasa si yo quiero agruparla? ¿De dónde viene la función GROUP? Pues, de la biblioteca DIPLIER. DIPLIER, como les menciono, es una biblioteca para la manipulación de nuestros datos. En este caso, va a ser para crear un resumen. Entonces, lo que hago aquí es, voy a agrupar por restaurantes. Ya vimos que en restaurantes hay muchísimos valores repetidos, por lo que yo puedo crear categorías. Entonces, ah, ok. Tengo un restaurante, mi categoría. ¿De dónde? De mi data free que se llama Fast Food. El pipeline que tenemos aquí, esto es para poder crear un filtro. Es decir, Fast Food va a crear este filtro que se llama agrupar por restaurante. Y luego, una vez que ya tiene agrupada esta información, es decir, que es como particionar mi información en todos los productos Arby's, todos los productos Arby's, todos los productos Arby's, todos los productos Arby's, todos los productos McDonald's, van a estar en conjunto, preparados. Y luego, entonces, otra vez, ahora, otra vez el pipeline, o el filtro en este caso, voy a llamarle. Y entonces, va a crear un resumen. Yo voy a indicar qué tipo de variable resumen vamos a tener. Entonces, yo digo, me va a crear, me va a calcular la media. Bien, ojo, ¿verdad? Con esto está aquí, una vez en Summarize, dentro vamos a tener min. Min entre paréntesis, la variable o variables que ustedes quieren crear. O calcular, dicho, va en estadística descriptiva, en este caso, que es la media. Calorías. Ah, calorías tiene que estar, ¿dónde? Tiene que estar en la data frame Fast Food. Y esto que está aquí es para nombrar esa nueva variable. O ese nuevo valor. Entonces, vamos a guardar la media de calorías ni calories. Pero, ojo, recuerden algo muy importante, que esto está restaurante. Por lo que, en la salida, pueden observar que el restaurante Arby's tiene una media llamada calorías. Esta es la que está aquí. Es lo que tenemos hasta ahora. Ah, ok. Para cada restaurante va a calcular esto. ¿Por qué para cada restaurante? Porque el group by está previamente. Previamente la función Summarize. Luego también puedo colocarle una coma, decirle qué es lo que yo quiero. Me calcule. Por ejemplo, también puedo calcularle la media a las grasas trans. Y asociadamente, al colesterol, cuál es el promedio del colesterol. Y asociadamente, y lo que va a ir haciendo es para cada uno de los restaurantes. Es decir, que va a calcular estas tres diferentes medias para cada uno de los restaurantes. Y por eso lo muestra acá. Me voy a correrle. Y lo tienen. Entonces, pueden observar que para cada restaurante calcula las diferentes medias que yo lo caloqué. Y vean bien que el nombre MinCalories aparece aquí, ¿verdad? Como yo lo tengo. Entonces, eso es lo que yo acabo de hacer con grouping variables. Acabo de agrupar las variables utilizando para ello dos diferentes funciones que provienen. Recuerden, DeepLayer. Agrupar y Summarize. Entonces, estoy manipulando los datos. ¿Para qué? Para crear resúmenes en este caso. Y calculeo un nuevo DataFrame. Es un nuevo DataFrame. A partir de uno anterior. Igualmente, también puedo crear subconjuntos. ¿A qué me refiero con subconjuntos? Bueno, si por ejemplo, quiero hablar solamente del restaurante McDonald's. O si solamente quiero hablar del restaurante Burger King. Aquí vean esta forma de hacerlo. Esto no es la única, como les menciono. De muchísima. Tengo aquí. FastFood. De Mi DataField. Entre corchetes, quiero crear una condición. Una condición. Le digo, solamente ellos digan en su restaurante McDonald's. Es decir, cada uno de los items o cada una de las observaciones que estoy trabajando, quiero que la variable restaurant diga McDonald's. Y este negativo 1. Bueno, recuerden que el negativo 1, como lo habíamos hablado antes, es por eliminar la primera columna. ¿Por qué vas a eliminar la primera columna? Bueno, porque la primera columna va a estar siempre repetida. Va a estar siempre repetida McDonald's, McDonald's, McDonald's. Ya sabemos que estamos hablando del restaurante McDonald's. Entonces, simplemente le elimino aquí, ¿verdad? Negativo 1. Bueno, esa es la razón que aparece con negativo 1. Entonces, esto va a ir comparando, diciendo verdadero, falso, verdadero, falso, true, false, true, false, false, false. Prácticamente, entonces aquí, vamos a seleccionar de esa diferente información, todas esas observaciones de fast food, que sean verdaderas, por supuesto, eliminando la primera columna. Eso es lo que hará aquí, y les muestro aquí, entonces, la dimensión ahora. BIM es una función que me va a demostrar cuál es la forma de mi nuevo DataFrame, de mi nueva tabla de datos. Entonces, me va a decir, bueno, tiene 57, ¿para quién? Bien, bueno, sería la primera dimensión, que es las observaciones, y 16 columnas. Mencioné que hay otra forma de hacer esto, sí. Igualmente, si yo quiero utilizar, quiero utilizar el pipeline, con the player, también puedo hacer esto. ¿Cómo lo puedo crear? Simplemente, con algo que vimos anteriormente, sería seleccionar, ¿verdad? Pero, ojo, le voy a decir, fast food, ya no seleccionar una información. Porque aquí lo que hicimos fue seleccionar, pero a partir de, ¿de qué columnas o de observaciones? De observaciones. A partir de esta columna, comparamos las diferentes observaciones. Ah, select. Select es utilizado para seleccionar las diferentes, es para seleccionar las diferentes columnas. Mientras que, filter, es utilizado para seleccionar las diferentes observaciones. Vean bien, aquí, ahora aquí lo que estoy haciendo. Entonces, solamente les muestro aquí. Entonces, de fast food, solamente seleccioneme todas aquellas de restaurant. Y aquí lo puedo quitar, porque esto ya viene de restaurant. Tiene que ser una variable que esté en fast food. Ya no es necesario que lo escribe como aquí. Y entonces, vean bien, ahora aquí, ya me está diciendo 57 por 17. Este data frame es idéntico a este. Solamente que aquí, vean bien lo que les mostraba antes, que la primera columna, por supuesto, es la misma, ¿verdad? El mismo valor, McDonald's, McDonald's, porque todas vienen de McDonald's, por supuesto. Entonces, esta línea de código, utilizando Displier, es idéntica a esta. Bueno, es cierto, por supuesto que no he eliminado la primera columna. Pero para ello, puedo deseleccionar la primera columna, ¿verdad? Simplemente aquí les digo, después eliminar la primera columna. Eso es entonces dos diferentes formas de poder crear un subconjunto. ¿Cómo? Pues por observación, por columnas, como quieran ustedes hacer. Lo mismo, entonces, el mismo análisis es para Burger King. Miren que voy a crear un nuevo subconjunto, utilizando para ello Burger King y la condición o el filtro que el restaurante se llame Burger King. Para eso es productivo. Y entonces, tengo aquí, igualmente eliminando la primera columna, 70 observaciones de 16 columnas. Ahora bien, hay otras formas también de hacerlo, de crear subconjuntos. Si anteriormente lo creé para restaurantes, ahora voy a hacerlo por producto o por item. Vean bien que aquí vamos a utilizar la función stringDetect de la biblioteca, stringR. Tengo aquí, les digo, va a detectar todos aquellos items, todos aquellos productos. Vean bien que esta es la columna importante. Todos aquellos que tengan la palabra Burger o, este es el V en R, Burger con la minúscula. Vean bien que esto también podría haber sido simplemente colocarlo Burger, ¿verdad? Porque, vean, B minúscula, T mayúscula. ¿Verdad? ¿Cuál sería? Podría haber funcionado. En vez de utilizar el O, simplemente aquellas que tengan la palabra Burger, entonces, se hubiera seleccionado. Y entonces, esto me va a decir, si o no, verdadero, falso. Va a detectar, true, 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 false, false, false. Esa es la impresión de esto. Pero, yo le estoy diciendo de ese DataFrame, entonces, me va a seleccionar aquellos que sean verdadero. Que diga, true, 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 todas las columnas. El espacio aquí es, todas las columnas. Y, vamos a guardar esa información en Burgers. Y, entonces, me va a seleccionar ahora, ¿cuántos productos eran hamburguesas? 56 productos eran hamburguesas. De 17 columnas. Luego tengo, entonces, les quiero mostrar la información. El restaurante, pues, varía los diferentes restaurantes. El producto, todos vean bien que dice Burger, Burger, pero son diferentes productos. Entonces, como acabamos de ver, cada línea de código era una diferente. Cada una de las líneas de las observaciones de estos DataFrames tienen diferente item, ¿verdad? Todos los items o todos los productos aquí eran muy diferentes cada uno de ellos. Luego de ahí, entonces, crear una categoría para esto. Entonces, simplemente, lo que acabo de hacer por ello es crear Burger, Burger, Burger. Es el análisis que vamos a hacer. Y, entonces, podemos comparar, comparar esto en la información. Por eso estamos haciendo este análisis laboratorio. Para poder crear nuevas subconjuntos o nuevas variables, también, como vamos a ver, para poder hacer una comparativa. Porque mi idea es comparar los productos de los diferentes restaurantes. Y a crear o preguntarme preguntas de investigación, ¿verdad? Eso es lo que estoy haciendo. Igualmente, vamos a utilizar la respuesta con análisis confirmatorio. Vean bien ahora aquí. Lo mismo estoy utilizando ahora para sandwich. Si tiene la palabra sandwich en item, lo va a detectar con string detect. Y, entonces, venimos y la dimensión de I7. Y, entonces, vamos a ver ahora aquí sandwich. Toda la información concerniente a sandwich. Y, tengo aquí, entonces, como podemos observar, 72 valores, 17 columnas. Y, también he descubierto, ¿verdad? Que hay algo que son los burritos. Los burritos, entonces, van a ser también otros productos que se venden muy a menudo en estos restaurantes. Y, donde tenemos 24 diferentes productos con S. Incluyen la palabra burrito. Y, como podemos observar acá, son diferentes productos que varían en las diferentes otras características. A ver, los features, calorías, grasas, colesterol, todo lo demás. Y, en los diferentes restaurantes. Taco Bell, por supuesto, es uno de los principales restaurantes donde venden los burritos. Como pueden observarlo acá, media libra, media libra. Combo, se llaman de manera diferente. Layer burrito, fritos burrito. Eso es y a menta. Eso, entonces, es como crear subconjuntos de datos a partir de un filtro que yo he creado utilizando detección de cadenas, utilizando D-Plier, porque selecciono mediante un filtro, ¿verdad? Con el filter. O, igualmente, a partir de los grupos también, como hemos creado los restaurantes. Y seleccionamos información solamente a partir de un solo restaurante. Ahora bien, vamos a hablar sobre lo que se llama Feature Engineering. ¿Qué es Feature Engineering? Lo mencioné al inicio. Bueno, Feature Engineering es el proceso, o ingeniería de característica, ¿verdad? En español. Es el proceso de crear conocimiento o de usar conocimiento para extraer nuevas características o variables de nuestros datos en bruto, ¿verdad? Utilizando para ello técnicas de data mining o de minería de datos. Entonces, en este caso, en este problema que estamos trabajando, no vamos a hacer muchas cosas. Simplemente les voy a mostrar, por ejemplo, cómo crear una nueva variable a partir de algo que vimos en el pasado. Entonces, por ejemplo, veamos bien aquí que voy a utilizar lo mismo que antes, que es StringDetect. Entonces, esto me va a decir cierto o falso. Cierto o falso. Falso o falso. Cierto o falso. Y así, así de mente. Recuerden, esto va a decir en inglés true, false, falso. Así de mente. Entonces, vamos a crear una nueva variable que se llama y amar burger para identificar que ese producto pertenece a una hamburguesa. Vamos a, a partir de item, vamos a crear una nueva variable. Eso es lo que se llama Feature Engineering, ¿verdad? la unión de una variable con otras para crear algo nuevo ok y pueden observarlo acá que tengo entonces que le digo if else es if else entonces me va a decir aquello que sea cierto que venga de aquí le va a agregar un valor de 1 eso es para el if esto se cumple dele un valor de 1 y el else es decir lo contrario le va a dar un valor de 0 entonces la coma se para mi condición luego si eso es cierto va a dar como respuesta un 1 y si es falso va a dar un valor de 0 y todo eso entonces estos 1 o 0 van a ser guardados en una nueva variable que se llama burger este producto pertenece a la nueva variable que se llama burger y observan voy a crear ahora entonces una tabla que se llama burger pero esta tabla que se llama burger me va a decir cuántos productos son hamburguesas y cuántos no el 0 por ejemplo me está diciendo que hay 459 productos que no son hamburguesas y 56 que sí y eso lo podemos ver como lo hicimos antes aquí vemos en un nuevo subconjunto este recuerden es un nuevo data frame que se llama burger mientras aquí lo que hice fue crear una nueva variable solamente eso solamente eso le estoy mostrando diferentes formas de hacer proceso o la identificación de nuevas variables todo lo demás y lo mismo puedo hacer con sandwich mismo if else si contiene la palabra sandwich entonces colóquenle 1 si no tiene la palabra sandwich un 0 y lo vamos a guardar en una nueva variable que se llama sandwich sandwich y hay 72 valores un sandwich y entonces lo que podemos hacer ahora acá fíjense bien ah burger y sandwich observen que hay dos nuevas variables que se llaman burger y otra se llama sandwich ¿para qué me va a servir esto? para crear subconjuntos como lo hicimos antes anteriormente lo hice de una manera más rápida pero ahora lo hago paso a paso ¿por qué? porque yo puedo comparar por ejemplo burger versus sandwich puedo comparar si esto es una hamburguesa va a tener un valor de 1 y puedo comparar entonces la media de las hamburguesas de calorías por ejemplo versus la media de calorías de sandwich ¿cómo? pues como ya tengo aquí en la misma data frame ya tengo el mismo data frame ¿cómo obtener cuál es una hamburguesa y cuál es un sandwich? puedo hacer la de el análisis descriptivo que hicimos anteriormente con summarize recuerden que utilicé la función apply y entonces comparar a aquellos que sean hamburguesas cálculen la media y aquellos que sean sandwich cálculen la media y podemos comparar en valores promedio las calorías o incluso la distribución mediante histogramas boxplot y todo lo demás que nos sirve para comparar distribuciones entonces esa es la idea de hacer un feature engineering y también ideas para hipótesis para preguntas de hipótesis la pregunta de hipótesis es por ejemplo la media de calorías en una hamburguesa es mucho mayor que en un sandwich que en un sandwich es por ejemplo de la vida te de la vida la media es la idea de mixer